¡Glubo! 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 ¡Mono azul! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mono Morado! ¡Ja! 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 ¡Oh! 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 ¡Mona naranja! ¡Mona naranja! ¡Mona naranja! ¡Mona naranja! ¡Mona naranja! ¡Mona naranja! ¡Mona amarillo! ¡Mona amarillo! ¡Mona naranja! ¡Mona naranja! ¡Morado! ¡Azul! ¡Mona naranja! 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 Vamos a abrir el huevo azul Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo naranja! ¡Naranja! Vamos a abrir el huevo naranja Abrir Abrir ¡Sorpresa! ¡Un caballo! ¡Bien! ¡A mí! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo azul Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo morado! ¡Morado! Abramos el huevo morado Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Bien! Abramos el huevo verde Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Un conejo! ¡Bien! ¡Vamos a jugar con los animales! ¡Sí! ¿Cómo hace el perro? ¡Wow! Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Que se llamaba Bingo ¿Y cómo hace el gato? ¡Miau! Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Perdiste los guantes, traviesos gatitos, no hay pastel para merendar Oh, miau, 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 sin pastel para merendar ¿Cómo hace el caballo? ¡Jii! Am-ti-dam-ti al muro subió Am-ti-dam-ti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Am-ti recomponer ¿Y cómo hace el conejo? Conecitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos, hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertar conejitos Despertar conejitos Saltar conejitos a saltar Saltar conejitos a saltar Saltar conejitos a saltar Saltar conejitos a saltar ¡Hm! ¡Oh! ¡Ey! ¡Lobos! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Totón rosa! ¡Totón rosa! ¡Ratón verde! ¡Totón rosa! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Bien! ¡Ratón morado! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón negro! Negro, morado, marrón, verde, rosa.